Evangelio del día de hoy Hoy, domingo 10 de noviembre Vivamos con el Señor la gracia de ir a su santo templo a consumir el cuerpo y la sangre del Señor y si no lo puedes hacer, recibelo espiritualmente y que este día domingo puedas compartir en familia con todos tus seres queridos Recuerda que al final tenemos la oración de sellamiento con la sangre de Cristo Iniciemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Lectura del primer libro de los Reyes En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Zarekta y al llegar a la puerta de la ciudad encontró allí una viuda que recogía leña La llamó y le dijo Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba Mientras iba a buscarla, le gritó Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan Respondió ella Te juro por el Señor Tu Dios, que no tengo ni pan Me queda solo un puñado de harina en el cántaro Y un poco de aceite en la alcusa Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo Nos lo comeremos Y luego moriremos Respondió Elías No temas Anda Prepáralo como has dicho Pero primero Hazme a mí un panecillo Y tráemelo Para ti y para tu hijo Lo harás después Porque así dice el Señor Dios de Israel La orza de harina No se vaciará La alcusa de aceite No se agotará Hasta el día En que el Señor envíe La lluvia sobre la tierra Ella se fue Hizo lo que había dicho Elías Y comieron él Ella y su hijo Ni la orza de harina se vació Ni la alcusa de aceite se agotó Como lo había dicho el Señor Por medio de Elías Palabra de Dios Te alabamos Señor Al Salmo respondemos Alaba alma mía al Señor Todos Alaba alma mía al Señor Que mantiene su fidelidad perpetuamente Que hace justicia a los oprimidos Que da pan a los hambrientos El Señor El Señor liberta a los cautivos Todos Alaba alma mía al Señor El Señor abre los ojos al ciego El Señor endereza a los que ya se doblan El Señor ama a los justos El Señor guarda a los peregrinos Todos Alaba alma mía al Señor Sustenta al huérfano y a la viuda Y trastorna el camino de los malvados El Señor reina eternamente Tu Dios Sion De edad en edad Todos Alaba alma mía al Señor Lectura de la carta a los hebreos Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres Imagen del auténtico Sino en el mismo cielo Para ponerse ante Dios Intercediendo por nosotros Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces Como el sumo sacerdote Que entraba en el santuario todos los años Y ofrecía sangre ajena Si hubiese sido así Tendría que haber padecido muchas veces Desde el principio del mundo De hecho Él se ha manifestado una sola vez Al final de la historia Para destruir el pecado Con el sacrificio de sí mismo Por cuanto El destino de los hombres Es morir una sola vez Y después de la muerte El juicio De la misma manera Cristo se ha ofrecido una sola vez Para quitar los pecados de todos La segunda vez Aparecerá Sin ninguna relación Al pecado A los que lo esperan Para salvarlos Palabra de Dios Te alabamos Te alabamos El evangelio se ha tomado El libro según San Marcos En aquel tiempo Entre lo que enseñaba Jesús A la gente Dijo Cuidado con los escribas Les encanta pasearse Con amplio ropaje Y que les hagan reverencias En la plaza Buscan los asientos de honor En las sinagogas Y los primeros puestos En los banquetes Y devoran los bienes De las viudas Con pretexto De largos rezos Estos Estos recibirán Estos recibirán Una sentencia Más rigurosa Estando Jesús Sentado Enfrente del arca De las ofrendas Observaba La gente Que iba echando dinero Muchos ricos Echaban en cantidad Se acercó Una viuda pobre Y echó dos reales Llamando a sus discípulos Les dijo Os aseguro Que esa pobre viuda Ha echado en el arca De las ofrendas Más que nadie Porque los demás Han echado De lo que les sobra Pero esta Que pasa necesidad Ha echado todo Lo que tenía para vivir Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Sellamiento Con la sangre De Cristo Jesús Por la familia En el nombre De Dios Padre De Dios Hijo Y de Dios Espíritu Santo Sello y protejo Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Mi persona Mi familia Mis hijos Hogar Bienes Y todas las actividades Que realizaremos O en las que participaremos El día de hoy También Sello Mi consciente Inconsciente Y subconsciente Nuestra razón Nuestro corazón Nuestros sentimientos Y emociones Nuestros sentidos Nuestro ser físico Biológico Psicológico Nuestro ser personal Material Y espiritual A nombre propio A nombre propio Menciona tu nombre Y apellido Y a nombre De cada integrante De mi familia Y de todos Y de todos Nuestros parientes Y amigos Cercanos Y lejanos Todo lo que somos Todo lo que tenemos Todo lo que podemos Todo lo que sabemos Y todo lo que amamos Queda sellado Y protegido Con el poder De la sangre De Jesucristo El Señor Sello Nuestro pasado Presente Futuro Sello nuestros planes Proyectos Sueños Ilusiones Viajes Y enfermedades Sello Y protejo Todo nuestro ser Toda nuestra familia Cercana Y lejana Nuestras posesiones Nuestro árbol Genealógico Todo queda sellado Y protegido Con el poder Y la sangre De Jesucristo El Señor Para que nada Ni nadie Pueda provocarnos Ningún daño Me escondo Y escondo A cada miembro De mi familia Menciona El nombre Y apellido De cada miembro De tu familia Los escondo En la llaga Del costado Herido De Jesús Nos escondemos En el corazón Inmaculado De la Santísima Virgen María Señor Hoy quiero que selles Mi vida Personal Con todas Mis pertenencias Sello Sello mi salvación Con la sangre Preciosa De Jesucristo Para que todos Mis afectos Sean cubiertos Sello Mi corazón Para que no entre Ningún espíritu De rencor Miedo Tristeza Amargura Sello mi voluntad Para que esté siempre Presta A hacer el bien Que yo quiero Y no hacer el mal Que no quiero Sello mi mente Para que entre Solo pensamientos Que me permitan Alcanzar El gozo La paz Para que cambiando Mi manera de pensar Cambie mi manera De vivir Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi cuerpo Para que reciba La salud Sea protegida Del pecado De enfermedades Adulterio Y accidentes Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo Mi pasado Para que toda Herida Que esté haciendo Daño Sea sanada Con tu sangre Bendita Sello Mi presente Para que todas Mis actividades Sean cubiertas Con tu sangre Preciosa Sello Mi futuro Para que mis planes Y proyectos Sean preservados De toda Influencia Del mal Sello Con la preciosa Sangre De Jesucristo A mis hijos Y familia Para que sean Protegidos Sello Mi economía Enseñame A dar Para recibir Sello Mi boca Para que mis Palabras Sean de bendición Y no de maldición Sello Mis oídos Para que solo Escuchen La voz De Dios Y así Hacer Su voluntad Sello Mis manos Para que trabajen En tu obra Y para el beneficio De los demás Sello mi corazón Para que te sirva Hoy Mañana Y siempre Y por toda La eternidad Amén En el nombre En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén